Y señoras y señores, continuamos. Gracias a Nukibese Isitu. Demuestra de qué estás hecho. Mira, va a entrar a telemundopr.com y va a votar por tu favorito. Que el ganador al final se va a ganar, ¿tú sabes cuánto? ¡200 dólares en efectivo! ¡Dímelo, Jenny Herrera! Nukibese Isitu, demuestra de qué estás hecho. Matrículate ya, 1-800-917-8687. Por aquí tengo la primera participante. Buenas noches, mi amiga, venga para acá. Venga para acá conmigo. Buenas noches. Usted es Helen, ¿verdad? Helen. Helen, ¿de qué pueblo? Caguas. De Caguas. Helen, ¿usted es la que me escribe? Sí. La que siempre me da mensajito. Sí, para que se cuide ese brazo. Ahí tengo que cuidármelo, ¿verdad? Ya empecé a coger las terapias ayer. Y duelen, pero vamos bien, vamos bien. Si Dios quiere, ya el cabestrillo me lo quito para el lunes. Amén. Sí. Mira, Helen, ¿qué tú vas a cantar hoy? Una danza de mi propia autoridad, ¿verdad? ¿Una danza? Una danza se llama Borinquen. ¿Y usted de qué pueblo es, me dijo? Caguas. De Caguas. Pero Caguas, como es adoptiva, porque... Muy bien. ¿Está lista, Helen? Sí, yo quiero ponerle... Claro, lo que tú quieras hacer, mi amor. Ponlo ahí. Ahí está. Señoras y señores, con ustedes, Helen González, en la danza Borinquen. ¡Gracias! 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 rápido por 40 dólares por 40 dólares 40 dólares tiene que buscar en la cocina y tiene que buscar en la cocina y el camarógrafo se va a tirar detrás de él porque estamos en vivo y esto es lo bueno va a tener cuánto tenemos cuánto segundo tenemos 15 segundos 40 dólares tenemos 15 segundos dale 15 segundos 40 dólares tiene que buscar tiene que buscar un producto selectos en 15 segundos un producto marcas electos un producto marcas electos ya ya adiós pero pero te lo diría y le entregamos 40 dólares 40 dólares 40 dólares bueno está bien selecto tanto pero espérate pero espérate que está trabajando y christie se lleva en los chavos mujeres al poder ok mira por 20 dólares él tiene que ir por 20 dólares tiene que ir por 20 ahora tienes que ir rápidamente en 15 segundos hacer la cama por 20 dólares en 15 segundos tienes que hacer esto está regado esto está regado señoras y señores cuando se gana cuánto se gana se ganó 20 dólares vaya tiene 60 ya tiene 60 60 dólares 20 20 20 para cada otra vez vengan venga para acá saludos mira vamos vamos a ver cómo se gana cuánto se gana lo vamos a buscar aquí qué más tú quieres esto te toca a ti algo nuevo algo algo nuevo en la casa por 40 dólares por 40 no un cd no un dvd un casete tenía un casete en la casa un casete un casete está buscando 15 segundos 15 segundos lo tiene lo tiene lo puede ser qué rayos 40 dólares más cuánto llevamos cuánto llevamos cuánto llevamos cuánto llevamos 100 jd ahora sí que esto se pone interesante ahora jd por 100 dólares más para un total de 200 dólares por 100 dólares este es el último y lo vamos a hacer por 100 dólares que hay que hacer dime amigo escúchame bien si usted en 20 segundos va en 20 segundos va el closet de su esposa en 20 segundos el closet de tu esposa ay 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 y se pone que se va a inventar la ley y se coloca y se pone una bata un vestido se lleva 100 dólares una bata un vestido un vestido de tu esposa son 100 dólares dale ahí está una bata un vestido de tu esposa te busca 100 pesos tiene que ponérselo tiene que ponérselo tiene que ponérselo esta es esta es la que usa para limpiar la ropa para limpiar la casa dale rápido tienes que ponértelo completo 7 6 5 4 3 2 1 ahí se puso la bata mírala ahí se llevó 100 dólares se buscó 100 billetes son 200 dólares que venga mi público Christy te ganaste 200 dólares la pasaste bien muchas gracias sí super bien 200 dólares gracias y nosotros vamos a una pausa esto es Puerto Rico y ahora espérese espérese vamos a la cocina a la cocina Quedó bueno, quedó, mi tío Gracias, Cristi, te llamo 200 pesos